El defensa José María Jiménez trabajó por separado durante el entrenamiento que realizó la selección de fútbol de Uruguay, por lo que está en duda su participación en el duelo de los octavos de final de la Copa Mundial de Rusia 2018 frente al cuadro de Portugal. Jiménez no fue tomado en cuenta por el técnico Oscar Washington Tavares para el juego del pasado lunes ante la selección de Rusia, en lo que fue el cierre de la actividad del Grupo A. El zaguero del Club Atlético de Madrid de España presenta molestias en el cuadríceps derecho, lo cual lo pone en duda para jugar en el siguiente cotejo ante los lusitanos. La escuadra charrúa, que terminó como líder del Grupo A con nueve unidades, se verá las caras el sábado ante Portugal, segundo sitio del bloque B, con cinco puntos. Notimex.